Buen día para todos, espero que estén muy bien, soy Diana Valenzuela, la profe de violín y de guitarra en la Academia Semillas Mudelia y hoy les voy a enseñar cómo leer una partitura con los tres primeros sonidos de la cuerda Mi entonces vamos a recordar que esta primera cuerda del violín se llama Mi la hemos trabajado mucho esta primera cuerda Si ponemos el primer dedito en la cuerda Mi en la cinta verde clara se llama Fa, los niños ya saben que el verde clarito es el Fa, luego con el dedo dos hacemos en el verde oscuro el sonido Sol y también vamos a hacer el sonido La en el moradito miren en el Fa Sol y La Fa Sol y La esos son los sonidos de la cuerda Mi el sonido, perdón, el sonido Mi lo voy a representar con el color amarillo entonces cada vez que ustedes vean el color amarillo es que debemos tocar en la cuerda Mi cada vez que vean el Fa, el verde claro es el Fa, cada vez que vean el verde oscuro es en el Sol y el moradito es el La, sonido La, ¿listo? que dice la partitura entonces que vamos a trabajar entonces primero vamos a trabajar en el pentagrama cada vez que veamos este espacio de arriba el pentagrama tiene cuatro espacios uno, dos, tres, cuatro el cuarto espacio es el que le corresponde a la cuerda Mi del violín entonces cada vez que yo vea figuras sobre este espacio es que debo tocar la cuerda Mi y en este caso hay figura negra que suena Ta, como un tiempo sería Mi, 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 Mi como si dijéramos Ta, 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 ¿sí? aquí en la partitura me está indicando debemos tocar el sonido Mi con negras, pero también este círculo de acá arriba significa que es la cuerda o sea que ningún dedo, cero dedos, que es solamente la cuerda, no hay que poner dedos ¿listo? bueno, ahora, sonido Fa si ya hay que poner el primer dedo en el color verde clarito entonces ponemos el primer dedo en el color verde clarito y tocamos, pues con el arco tocamos Fa, 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 Fa en el ritmo de negra luego, el sonido Sol segundo dedo, en el verde oscuro, es el sonido Sol entonces tocaríamos Sol, 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 Sol y luego, en el color moradito, que es el tercer dedo de la cuerda Mi miren acá dice, dedo tres, en el moradito tocaríamos La, 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 La la idea es practicar esto de tal forma que los niños puedan ir leyendo y tocando a la vez leyendo y tocando a la vez, que es lo que al principio necesita un poquito más de tiempo entonces que ellos lo logren hacer ya seguido tocar Mi, 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 ponen el primer dedo y tocan Fa, 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 Fa segundo dedo Sol, 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 Sol tercer dedo La, 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 La listo, eso para la figura negra otro ritmo diferente es la redonda que dura cuatro tiempos, o sea que ese sonido es más largo ese sonido va a demorarse cuatro tiempos esto sería, en la cuerda Mi el arco pasaría, Mi cuatro tiempos, luego con el primer dedito en el sonido Fa Fa luego ponemos el segundo dedito en el sonido Sol de la cuerda Mi Sol y luego el tercer dedito en el sonido La de la cuerda Mi La ¿Listo? Ya se cambia de ritmo, redondas, negras, un tiempo, redonda ya dura cuatro Ahora, este símbolo que vemos aquí, o esta forma, figura, bueno, o signo, es el silencio de negra Entonces, miren, parece un tres, parece un tres Puede ser más bonito, pero bueno ¿Qué significa? Significa que yo debo tocar y callar Tocar y callar, tocar y callar, tocar y callar, entonces sería Toco la cuerda mi, y acá no toco, o sea, y me detengo Y otra vez, mi, me detengo, mi, y me detengo, mi, y me detengo O sea, mi, y espero un tiempo, mi, silencio, mi, silencio Fa, silencio, fa, silencio Sol, silencio, sol, silencio La, silencio, la ¿Sí? O sea, hay que callar en esos momentos Eso significa el silencio de negra Muy bien Ahora, las figuras corcheas Entonces, el ritmo es como si dijéramos Ti, 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 ti Entonces, en el sonido mi, sería Mi, 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 fa, 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 sol, 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 la, 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 la El niño con el arco en la cuerda mi haría así Mi, 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 fa, 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 sol, 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 la, 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 la ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la explicación Sin embargo, voy a utilizar un momentico el violín Entonces Voy a trabajar con el sonido fa Entonces, me dice Voy a hacer una redonda En el sonido fa Entonces Cuatro tiempos en fa Uno, dos, tres, cuatro Ahora me dice No, hay que hacer una blanca en fa Ah, bueno Uno, dos Ahora me dice Hay que hacer negra en fa Uno Ahora me dicen fa Silencio Fa, silencio Entonces sería Bueno, muchas gracias por su atención Espero que estén muy bien Y disfruten todos en casa estudiando Chao